El distrito, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres, realizó jornadas de sensibilización en los barrios aledaños al Cerro de la Popa, como parte de las acciones para mitigar el posible riesgo de desplome de la parte conocida como el Salto del Cabrón. En total, fueron más de 50 funcionarios de distintas dependencias del distrito quienes hicieron estas jornadas. De igual manera, realizaron charlas y recomendaciones en estas comunidades como reducir la deforestación, mantener el lugar libre de basuras y que denuncien a quienes estén socavando estos terrenos para hacer improvisados cambuches. Las jornadas contaron con el apoyo de entidades como el EPA, Cruz Roja, Bomberos, IPES y los representantes de la Junta de Acción Comunal, quienes asumieron el compromiso de crear un plan de contingencia y emergencia de su comunidad.